Música Bueno y ahora estamos con Roberto Ríos del bar Casablanca que es un proyecto que ya tiene bastantes años, ahora Roberto nos va a contar y está en los olivos y está creciendo y tiene una onda muy paja tanto con los tragos, con la chela y la música ahora Roberto nos va a contar un poco de que se trata Casablanca Roberto, gracias por estar acá Hola Marco, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación Bueno, sí, la propuesta se nació hace 14 años con la idea de brindar un valor agregado al tema de bar a una propuesta diferente quizás, diferenciarnos en ese tipo y a Dios gracias, tuvimos buena acogida ya en este tiempo, desde el año 2009 estamos con el tema pisquero apoyando el tema pisquero básicamente y bueno, bien, con una respuesta muy amplia al público contentos, justo acabamos de lanzar una nueva carta hace el mes de julio, con un tema de mayor cantidad de macerados básicamente sours también y la línea de tinis que le llamamos, que son los martinis en base de pisco también y con una línea nueva, que es el tema chichero de las chichas peruanas que no es la música que no, 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 es un tema de chichas de la chicha norteña, la chicha del sur del país la que aparece también en parte de la selva peruana todas con metodologías tal vez diferentes y algunos insumos adicionales unos tras otros si justo ahora es lo que me contabas fuera de cámara sobre el tema de la chicha que se está, digamos, popularizando un poco el consumo y me parece bravazo eso de que en Lima se pueda tomar la chicha de maíz, la chicha de jora pero ya con algunos toques en el caso de Casablanca ¿cómo preparas la chicha? ¿cómo se la ofreces al borracho? al parroquiano claro, en este caso nosotros hemos optado básicamente siguiendo un ejemplo que hay que reconocer del señor bueno, los señores de fiesta que trajeron esta idea de explotar el tema de picanterías que manejan las chichas empezamos con la chicha de jora norteña fusionándola con, por ejemplo, pulpas de lúcuma pulpas de maracuyá, pulpas de fresa y también la que ya es conocida que es más manejada con cerveza que le llamamos la malteada básicamente entonces, bueno la gente lo ha ido aceptando de a pocos es un camino un poquito largo pero seguro que va a funcionar acá justo tenemos algunas imágenes que nos pasaste este es el pijo con el que trabajas, ¿no? sí, bueno, esa es la carátula de nuestra nueva carta la carta que le llamamos Pisco Perú y Más esta vez es Perú bueno, básicamente el pisco las frutas peruanas hierbas peruanas en macerados y adicionalmente el tema chichero ¿no? de chichas es la carta con, bueno la marca que de alguna manera nos apoya, ¿no? en el tema de piscos bueno, ahí tenemos una foto básicamente de uno de nuestros primeros barman básicamente de mi hermano hace muchos años Carlos Ríos que le tenías ahí a toda la familia así es ya ahora ya no queda ningún familiar ahora son chicos nuevos cada uno ha emprendido su camino y bueno ahí tenemos unos macerados si no me equivoco hierba luisa naranja y coca que eran los primeros macerados que comenzamos a hacer ahí está una foto de un par de traguitos está para vida para el Halloween una cosa que me contabas que me parece paja ese es el cliente sí, Jesús Alzamora a veces hacemos eventos con algunos artistas tanto musicales básicamente acústicos o en este caso fue un 31 de octubre del 2011 si no me equivoco en que Jesús nos hizo un tema de magia para fusionar el tema de criollo que es lo que básicamente apoyamos por ser peruanos y la magia ¿y ellas son sus modelos? ellas son clientas por ahí la novia también presente por ahí en la fotografía está bien, está bien es uno de los platos unos pequeños de pulvo y cangrejo por ejemplo que es también de la nueva carta muy aceptados muy buenos oye, este proyecto empezó cuando tú tenías 23 años así es ¿qué pasa a tener un bar? bueno, ser chivolo tener tu propio bar para emborracharte con tus amigos bueno, yo te cuento ese es anecdótico pero no tomo mucho por un tema que siempre he seguido el deporte y bueno, este, no a ver si gustas te puedo preparar un chilcanito en este caso está bien que no tomes pero acá la gente sí para que la gente vaya bien acá la gente sí te voy a preparar un chilcanito de emoliente en este caso tenemos acá el macerado de emoliente lo brindamos aquí ahí está un bing 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 taipá como diríamos tú has estudiado administración ¿no? exacto y de pronto que también te has metido al oficio de barman así es el oficio de bar por intermedio de un amigo que ahorita está afuera en Venezuela me incentivó el tema él era barman este es un buen das de limón básicamente en este caso ahora hacemos una mojita para que se fusionen los temas tanto el macerado como el jarabe y el limón luego que fusiona le agregamos un poquito de hielo bueno, mejor dicho una buena cantidad de hielo para que el tema de temperatura sea bastante agradable a lo largo que tome su trago y para cerrar el gran compañero del chilcano un buen ginger ale me decías que más o menos el 90% de lo que tú vendes son estos tragos sí, sí a Dios gracias ha sido bien aceptado el tema de coctelería es nuestro creo que nuestro identikit ante el público que de alguna manera nos visita nos da su preferencia en todo este tiempo sí y bueno por eso seguimos motivados siempre tratando de crear algo hacer la diferenciación y sobre todo preocupados en el tema de darle la satisfacción al cliente luego que nos ha visitado incluso por intermedio de nuestras páginas de Facebook y redes sociales tratamos de de hacerle un seguimiento sírvete por favor increíble gracias que loco acá ya empieza el tono oh buenazo qué bestia oye y la gente en Lima Norte cómo es el público que va que va a tu local que se divierte cómo es bueno nosotros básicamente somos una propuesta de un ambiente para por ejemplo no tenemos televisores por un tema de que queremos que se reivindique el tema de conversación la palabra importante ponemos música de fondo una línea de rock desde trova bossanova fusiones electrónicas jazz etcétera etcétera entonces el público básicamente es mayores de 25 años no tenemos también tenemos gente un poco más joven que busca de alguna manera el valor agregado al a tomarse un buen trago con un buen insumo y como tú puedes ver es un jarabe que nosotros mismos hacemos en el tema de moliente un macerado de moliente que bestia Lucho tengo que probar esto el éxito está en simplemente usar buenos insumos que bestia buenazo si si el país nos da buenos insumos oye pero las señoras que venden moliente en las esquinas ahí tienen que meterle también su su pisco su alegría hay alternativas como me tomo la ligereza de decirle la molientería que hace que también toma ese tema que son simpáticos los temas que se toman a veces pasa también que en Perú tiene que ver con la creatividad las cosas están ahí tenemos cosas ahí que hay que tocarlas hay que verlas de otra fondo si eso lo que todo se ha hecho con el moliente le mete su alegría como un chilcano de chicha de jora un chilcano de eucalipto y son temas que uno dice bueno eucalipto pero a la vez que lo pruebas y lo fusionas de repente con otras cosas son interesantes y así hay que seguir investigando siempre cada cierto tiempo nos tomamos el trabajo le llamamos laboratorio particularmente lo hago y cada vez que veo algo lo recojo y trato de probarlo muchas veces es decir el 80% de las veces no me ha funcionado pero el 20 queda y salen cosas interesantes un par de cositas uno de los temas particulares con Casablanca justo lo que te comentaba hace un ratito es que este es un proyecto que nace cuando tú tienes 23 años en la casa familiar en la casa de tus papás claro tú eres chivolo 23 años y tus patas como es lo vas invitando al bar que tome si te contaba justo funcionó yo estaba buscando un local mi hermana me dijo porque no lo haces en el garaje me lancé maneje el marketing y bueno a esa edad los amigos estamos en pleno tono por aquí tono por acá salía por acá en plena adolescencia exacto ese fue nuestro principal público a ellos le debemos definitivamente parte de de todo esto y bueno para serte sincero sacrificé 3 años aproximadamente de salidas de fiestas pero bueno todo tiene sacrificio y hoy día contentos con el apoyo y el tema de la gente tenías 6 mesas y ahora tienes 24 24 mesitas adiós gracias y hacia donde apunta el proyecto vas a colonizar todo el lima no asumimos que en algún momento nos gustaría apoyar la recuperación del centro de lima dios mediante hay proyectos interesantes creo que lima está por recuperarse en el centro y bueno esperamos estar ahí cuando esto suceda espero que sea pronto que estás pensando en tener también ahí un espacio si es me gustaría este tema básicamente somos peruanos empezamos el tema peruano bueno vayamos por un centro de lima que es espectacular de noche sobre todo si sería paja además como un espacio de encuentro de lima sur lima norte en el centro bueno oye y roberto la gente que quiere ir a tu local donde donde es la dirección dejándonos la ordenada estamos a la espalda de la municipalidad de los olivos en calle isis 870 muy fácil de llegar a la espalda de la municipalidad nos pueden contactar también por facebook como casablanca café bar manden sus invitaciones o pongan me gusta en nuestra página de fans y bueno encantados de contactarlos hagan su reserva encontrarán toda la información y encantados con todo el cariño y la pasión que involucra el manejar el pisco peruano y una referencia para la gente bueno ya saben los que nos gusta tomar básico el precio de este este moliente vale 19 soles ya está con eso ya el local se va a llenar de muy buen pisco insumos de primera y nada más tratarlos con el mayor cariño de siempre Roberto gracias y nos vemos el próximo jueves chao chau 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 ¡Gracias!